¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y en el vídeo de hoy gente vamos a mostraros, estoy aquí en el último nivel ya con Homer por fin y vamos a ver el estado del nivel porque nos toca ir a por los gags, ¿vale? hay un total de 15 y nada, vamos a ir a por ellos, simplemente os voy a enseñar la localización y obviamente los vamos a interactuar con ellos para completarlo, ¿vale? para hacer así por fin el 100% del juego, que aún nos queda un poquito, pero ya muy poco así que nada, vamos a ir a por el primero, dejadme que estoy aquí grabando de seguido lo último que hicimos, vamos a ponernos este deportivo de los 70, ¿por qué no? es el coche, claro, coño, este es el coche original ahora de Homer, vale en vez de ser el sedán familiar, el rosa de toda la vida, este es el principal ahora de Homer, ok como os iba diciendo gente, hostia, ¿cómo corre tú este coche? ¡Oh, el loro! ¡Oh, qué guapo! como os iba diciendo, estaba grabando de seguido, ¿vale? la última parte que hice fue la de las cámaras avispa, por eso me había quedado en el colegio, ¿vale? y como estoy grabando de seguido, pues le he dado a volver a grabar y ya está gente así que eso, aquí os cuento mi vida el primer gags que vamos a ir a accionar, vamos a ir a la central nuclear y vais a decir, coño, ¿y por qué te vas tan lejos, tío? y yo te diré, pues porque me apetece y porque lo tengo así organizado y distribuido y nada, simplemente eso no, es porque lo tengo apuntado así gente, para luego no perderme, ¿vale? y ir en un orden, así que pues vamos a comenzar madre mía, las brujas estas que van en las escobas, tío, claro, es como una moto en verdad, ¿no? o sea, en verdad le metes un tortazo y caen, pero en cuestión de segundos ¡Hala, qué guapo el bidón de... ¿habéis visto? no, no lo había visto ya, joder, macho y este coche me lo van a reventar, ya voy a ponerle aquí, pues vamos a... ahí, uy, va quiero... pero bueno, en serio, tío, que no le doy ah, vale, digo, ¿qué pasa? lo que os iba diciendo, que no... que lo del bidón ese, que ha salido ahí como un gas verde, ¿no? a ver, está obviamente todo ambientado en Halloween, se supone que en la fecha del juego de cuando está ocurriendo ahora mismo esto es 31 de octubre, ¿vale? entonces pues es en Halloween así que pues bueno, ahí está, como dato curioso y la verdad es que está muy guapo esto, mola vamos a saltar... no, de hecho, pues vamos a saltar por aquí, pues... ¡Oh, malo! ¡Eso ha dolido! ¡Hita, tío! ¡Esta va así cuando llegué! en verdad tengo curiosidad como es el Hitanran, como es la policía y demás vale, bueno, ya hemos llegado aquí, gente, a la central nuclear el primer gag se encuentra justamente aquí es el bidón este de la fusión nuclear, ¿vale? le damos y ahí está, sale ahí todo el residuo para arriba hay un... ¡pum! para adelante, ahí está vale, otro nos vamos a ir ya a la casa de Nelson que está por aquí, por la zona paleta por la zona de los pueblos ¿ok? la zona de los pueblerinos no te choques, tío es que me da la sensación o sea, quitándose el coche negro los demás me da la sensación que no pasa nada si te chocas con ellos y en verdad es un problema porque, joder, claro que pasa es un puto coche igual, pero me ocurre eso, no sé me da esa sensación vale, la casa de Nelson es esta y si adicionamos el timbre lo veréis sube, ahí está ahí está vamos a ver si es de verdad o no no, pues tío, no lo considera gag esto no sé por qué narices pero bueno, me pensé que esta vez sí pero no vale, bueno otro tenemos que venir aquí a la casa de Kletus y no me importa quita, tío qué pesado, loco otro está por aquí al lado ya hola, cómo corre este coche no me gusta porque se va muchísimo otro es esto que es el baño de Kletus en verdad es un baño con timbre fijaos qué moderno ya verás está ocupado está haciendo sus necesidades el pobre esto sí, ¿no? ¿tampoco es un gag? hostia, tío pensé yo que sí vale, bueno pues vamos hacia casa de los Simpson ¿ves? porque muchas veces pienso que es un gag pero bueno simplemente pues también son curiosidades ¿no? que os cuento así que no no es perder el tiempo del todo vamos a pillar esto primero rompemos aquí la cajita y esto el dinero es dinero cuidado ahí está vale, nos vamos a casa de los Simpson que en la casa de los Simpson hay varios pero primero nos vamos a ir a lo que es el patio, ¿vale? nos vamos a ir a la parte de atrás hostia, hostia el hit and run, tú que no estoy para que me quiten ahora monedas ¿sabes? la verdad no me apetece vale eh, mirad aquí hay tumbasito ¿se podrán romper? sí y obviamente nos quitan nos dan hit and run si las damos vale, aquí hay varias, ¿vale? una de ellas es la estatua de fuego esta sí que es una joder, necesito echarme así está ahí está vale otra es el columpio vale eso sí luego tenemos que subir a la habitación de Bart por aquí si quieres Homer, claro ¿en serio? ah, vale digo, a ver si es que no sube este vale otra es la lámpara esta que se destroza joder he puesto la tienda, tío esta a ver cuántas monedas ah, mira no valen mucho ahora estas nada, por curiosidad nada más, ¿sabes? pero bueno me salgo que ahora no no toca a ver si acciono la lámpara vale ahora revienta ahí está y otra es este lado de la cama ahí está lo veis vale pues esos son los gags que hay aquí pero aún nos queda uno más que se encuentra por la parte delantera de la casa de los Simpsons que es la televisión ¿vale? tenemos que entrar en la casa uy va entramos y accionamos la televisión que está aquí encendida ya verás ahí está ¿vale? muy bien vale nos vamos de aquí ¿cuántos llevamos? por cierto así por dato curioso llevamos 6 nos quedan vale nos quedan 9 ahora nos vamos a ir al Badulaque ¿vale gente? nos vamos a ir al Badulaque que hay varios también wow la bruja se ha esclavado muchachos de una manera o estaría guapo también que te atacasen los tíos de la ciudad aquí rollo los zombies que se fuesen a por ti te imaginas que hubiesen perdido a ver en verdad han perdido la cabeza ¿no? pero pero vosotros me entendéis que realmente no no te hacen nada vale pues ahora entramos aquí en el Badulaque porque aquí sí que hay varios a ver cómo está decorar el Badulaque tengo ganas de verlo bueno sin más aquí una es la máquina recreativa esta ¿vale? esta le huele a los sesos y se acabó la partida ¿vale? otra es a ver si me carga esto vale otra es el cajero ATM vale otra es la alarma silenciosa esto de aquí otra es lo del yogur y otra es el mira aquí están Nelson y y Milhouse ¿no? ay se han ido tío y aquí está lo de lo de esto ¿vale? aquí hay otra vamos a ver cuánto llevamos deberíamos de llevar once vale perfecto nos quedan cuatro ok vale pues ya nos vamos de aquí y ahora nos vamos hacia la escuela vamos para allá ¿dónde está mi coche? ah coño digo no lo veía ahí va vale gente se me ha olvidado uno se me ha olvidado uno que vamos a ir ya antes de ir más para allá que es en la casa de Flanders el sótano tío se me ha olvidado el sótano coño se me ha olvidado quillo se me ha olvidado papá oh my vale pasamos por aquí bueno nos bajamos del coche porque obviamente el coche por ahí no me da a mi que no pasa y es el sótano este de los Flanders ¿vale? esto de aquí lo pulsamos ahí está ahí está el tonto del chiquillo vale y ahora sí que ya nos vamos hacia el colegio vámonos para allá que quedan los tres últimos ostia mira había ahí como graffiti ¿no? puestos en la pared la verdad está guapísima este mundo de momento es el que más me está flipando la verdad los otros a ver están guapos ¿no? pero no sé y buscas ahí muchacho no sé no dejan de ser más de lo mismo cuidado que no quiero accionar el gitán mira ahí está Gil para comprarle los cochesicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuidado que se nos pase el gitán ran cuidado oh my cuidado ahí sigue el ovni vale aquí hay tenemos que entrar en la escuela ¿vale? nos metemos en la escuela hay una carrerita nos metemos en la escuela y aquí hay creo que dos vale vamos a ver está la alarma esta y luego el extintor vale vale otro es el aquí hay más el timbre de Willy que está en el patio en verdad está aquí al lado lo que pasa hostia no sé si aquí andando puedo subir sí, sí que puedo rompo esto vale pilla las monedas tío vale aquí donde está la caseta de Willy ahí está ahí hay el timbre lo que pasa es que no sé a lo mejor esto no es un gag no lo sé tío a ver no es gag creo tío me cago en todo bueno pues entonces nos queda uno ¿no? nos quedaría uno ahora mismo vamos a ver sí nos quedaría uno vale el último vamos a pillar un coche eh déjame ahí está la bruja tío qué guapo me cago en qué guapo tío hala pero esto gira pero esto gira de cojones o sea gira fatal pero está tremendo y si le gira así la cámara ah vale que la lleva él la pilo o sea es como una moto ¿no? más o menos ostras pero aquí te pegas un piñazo y tienes que salir tú perdiendo obviamente el último en teoría está como en unos columpios creo que sé cuál es creo que también me lo he dejado es que ya digo esta zona al ser un poquito así a ver si igual en verdad pero cambian algunas cositas es un poco más lioso ¿vale? bueno ves aquí te choca en verdad es una mierda era por probarlo y demás pero no me gusta creo que está aquí creo que es este el el gag efectivamente es el columpio ¿vale? porque el trampolín no es el columpio le damos y ahí está ahora sí ya tenemos todos los gags perfecto gente vale pues entonces la caseta de Willy no era un gag vale pues ahora sí que ya tenemos las 15 gags completados chocar esos 5 aunque no me veáis perfecto así que en la próxima parte seguramente vayamos a por las carreras callejeras ya y después la misión extra y ya lo de los vehículos etcétera etcétera así que nada gente espero que os haya molado el vídeo que os haya servido si es así que dejéis una manita arriba que siempre ayuda también dejad un buen comentario que seguro que os respondo encantado seguro no pues no sé por qué digo eso os responderé encantado activad la campanita para no perder las notificaciones y ahora sí gente un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao